Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte del rector de la Universidad Estatal de Distancia, Luis Guillermo Carpio Malavasi. Bienvenidos a los candidatos a la alcaldía por el cantón central de la Municipalidad de Punta Arenas. Es un placer para las universidades estatales contar con su presencia el día de hoy. También un especial saludo a los funcionarios del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, quien tienen varios programas de capacitación al servicio de la ciudadanía costarricense y puntarenense. También un especial saludo a los compañeros de ONDA UNED. Este programa es de la Universidad Estatal de Distancia. Va a ser grabado y va a ser colgado a partir del día de mañana en nuestro portal. Posteriormente, los funcionarios de la UNED les van a repartir el link para que lo puedan observar y sea un insumo para cada uno de ustedes. ¿Qué es la municipalidad? La municipalidad somos todos nosotros, ciudadanos costarricenses, ciudadanos puntarenenses, deseosos de que este cantón tenga un resurgimiento en temas tan valiosos y tan importantes como es el desarrollo local, la infraestructura, la seguridad, el desarrollo turístico y por ende todas las competencias que a un municipio le corresponden para el progreso de la ciudadanía. Para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal de Distancia, realmente es un placer poder brindarle a la ciudadanía este espacio de reflexión, de comunicación y de participación. Es nuestra misión y nuestra visión institucional poner al servicio de cada uno de ustedes lo que significa la participación ciudadana. Y en este contexto, las universidades hemos hecho un esfuerzo muy valioso para que el día de hoy podamos conocer sus programas, sus ideas, su pensamiento para el desarrollo y el progreso de nuestro cantón. Quisiera agradecerle también a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica y a los funcionarios de la Universidad Nacional quienes unieron esfuerzos para que esto fuese una realidad el día de hoy. Y muy importante que esta actividad pueda ser replicada y divulgada a través de Onda UNED y que esté al servicio de cada uno de ustedes. Nada más me resta decirles que aprovecho este espacio para decirles que las universidades estatales estamos al servicio de ustedes, que requeremos de un compromiso serio, responsable, para seguir adelante no solamente con un baluarte importante que es la educación, pero sino también ir de la mano entretejiendo una sinergia valiosa para el desarrollo de nuestro cantón. Así nomás quiero desearles los mejores deseos a cada uno de ustedes en esta campaña en la que están viviendo, me imagino que experiencias muy diversas, pero que sobre todo los acerca al pueblo, al sentir del pueblo, a lo que quiere el pueblo, al desarrollo del pueblo. Así que a partir de febrero, un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa regirá los destinos de nuestro cantón y decirles que estamos para servirles. Así que muy buenas tardes y que esta actividad sea del provecho para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Cide Arias de la Estación de Biología Amarila de la Universidad Nacional Punta Arenas. Buenas tardes, señores de la mesa principal, público general. Muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica, a la UNED y a la Universidad Nacional en esta apertura, porque los que estamos informados podemos saber y tomar decisiones claras, con criticidad y con apertura de cerrar filas en lo que significa el desarrollo y la calidad de vida para nuestro cantón. Con toda la complejidad que nos presenta el cantón, es un reto para ustedes, señores postulantes, alcalde, es un reto para los consejos que vienen, con la dinámica que se está dando a nivel mundial y con la dinámica que está viviendo el país. No somos ajenos a que tengamos claridad, objetividad en hacer propuestas en función, no solamente a dejarlas en el papel, sino que sean propuestas con acciones operativas, de tal forma que podamos juntos, porque la municipalidad es eso, es un trabajo en equipo, es un trabajo del cual hay un liderazgo a nivel de gobierno local. Sin embargo, la capacidad de enlazar con los actores locales y con la sociedad civil es un reto, pero es lo que llama al gobierno local atender en función de que esos indicadores se esplazmen en acciones operativas que al cierre y en el proceso de los programas que ustedes están proponiendo y están poniendo en la mesa para análisis, sean los indicadores que reflejen una prosperidad, una calidad de vida, una sustentabilidad ambiental y una apertura para las generaciones que están por desarrollarse para los jóvenes, los adolescentes, los adultos y adultos mayores. Es para todos nosotros el reto que cerramos filas, tengan ustedes claro en eso, siempre y cuando sean ustedes los primeros en tener claridad en dónde llevar el norte de nuestro cantón. Éxitos, los mejores deseos, un ambiente de democracia en todo el proceso que conlleva esta actividad en las elecciones de aquí a febrero y lo mejor para nuestro cantón y nuestro país. Y ahora para darnos la bienvenida a la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, el subdirector de la sede, Miguel Alvarado Arias. Gracias. Buenas tardes, estimados y estimadas colegas, doctora María José Cascante del Centro de Investigación y Estudios Políticos del CIEP, de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, licenciada Cidre Arias por la Universidad Nacional Estación de Biología Marina Punta Arenas, doctora Evelyn Patricia Gutiérrez, directora regional de la Universidad Estatal a Distancia en Punta Arenas, máster Lisbeth Mora, coordinadora de Acción Social de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, estimados y estimadas aspirantes a la alcaldía de la Municipalidad de Punta Arenas, respetada comunidad universitaria y público en general. Es para mí y en nombre de la máster María Jiménez Castro, directora de la sede, un placer para nosotros que ustedes se encuentren hoy en día aquí. Motivados por las elecciones municipales del 2016, la universidad abre este debate en el cual debe imperar el diálogo, el análisis y la discusión seria y responsable con el fin de que se aborden aquellas problemáticas que aquejan a la ciudadanía y que esperan de ustedes una respuesta oportuna desde un lugar estratégico como lo es la alcaldía de Punta Arenas. Quiero aprovechar la oportunidad para apelar muy respetuosamente a ustedes en su condición de candidatos o candidatas a la alcaldía de la Municipalidad de Punta Arenas, pues, lamentablemente, el proceso democrático de la sociedad costalicense se ha ido debilitando. Por la ciudadanía, pues, en la ciudadanía existe la costumbre de emitir simplemente el voto, que, como comprenderán, en la mayoría de los casos se hace de manera acrítica, sin la comprensión real de las consecuencias que tiene para la vida cotidiana el ejercicio de este derecho. Esta situación ha permeado en una distorsión de la democracia, en la cual es común el divorcio de lo que dicen los candidatos y lo que hacen después de que son electos. Pues, todavía, no gozamos con herramientas efectivas para mover de sus cargos a las personas que incumplen con sus respectivos ejercicios del poder. Si trazamos como objetivo recuperar de la ciudadanía la fe en las elecciones, en este caso municipales, como expresión legítima de la democracia, es hora que de manera transparente los y las candidatas honestamente se comprometan con la mayoría de este país que a lo largo de la historia se ha visto defraudada y no representada. Con el cariño y el respeto que ustedes se merecen, tengan siempre en cuenta las palabras del prócer de Nuestra América, José Martín. Cito, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Cito, decir es hacer cuando se dice a tiempo, y honrar a los que cumplieron con su deber es el modo más eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que lo cumplan. Como Martiano, les digo, cumplan con la palabra para que se sientan honrados con su pueblo y con la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a los estimados y estimadas autoridades universitarias, a las distinguidas y distinguidos aspirantes a la Alcaldía del Cantón Central de Punta Arenas, a los estimados y estimadas colegas, profesores universitarios y estudiantes, y así como a los ciudadanos y ciudadanas del Cantón de Punta Arenas. Primero quiero agradecer a las autoridades y colegas de la Sede del Pacífico por toda la colaboración que nos brindaron en llegar finalmente a hacer este debate aquí, así también a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Universidad Nacional, a la UNED, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los partidos políticos que han atendido el llamado hoy a debatir aquí. Nosotros, de parte del Centro de Investigaciones Políticas, tenemos más de 20 proyectos de acción social y de investigación inscritos y desarrollándose actualmente, somos un instituto, una unidad académica de la Universidad de Costa Rica y una de nuestras prioridades ha sido salir de la sede central y trasladarnos a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente con el proyecto de elecciones municipales. Nosotros estamos comprometidos con que este proceso sea un proceso transparente y donde los ciudadanos se acerquen a debatir con los candidatos y se apropien del proceso. En este momento hay para elecciones más de 6 mil puestos en las alcaldías de todo el país y es realmente un momento histórico para Costa Rica y para las elecciones municipales y por eso estamos claros que estos procesos son muy importantes y les agradecemos a todos y a todas por venir y participar en este proceso. La metodología del debate es bastante sencilla. Vamos a hacer tres rondas de preguntas. Las dos primeras las traemos nosotros del Centro de Investigaciones y para responder y la tercera va a hacer unas preguntas del público. Cada candidato y candidata va a tener cuatro minutos para contestar y se pueden guiar por el… por los… ¿cómo se llama esto? Los bombillos, sí. El verde, que es ese, ¿verdad? Es cuando inicia su tiempo de respuesta, cuando falta un minuto para terminar, se va a prender el amarillo y cuando se acabó el tiempo, se va a prender el rojo. Miguel nos va a colaborar con el tiempo y espero, por favor, que respeten los cuatro minutos para poder terminar adecuadamente el debate. Entonces, nosotros hicimos una rifa un poquito antes de las cuatro, que era el momento convocado para iniciar el debate y en esa rifa ya ellos están sentados en orden y los voy a presentar así. El primero es el señor Mario Eduardo Rodríguez Morales del Partido de Liberación Nacional. En segundo lugar está el señor Freddy Gerardo Rodríguez Cordero del Partido de los Trabajadores. En tercer lugar, Maynor Obando Cortés del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. En cuarto lugar, el señor Jesús Abel Manzanares Salas del Partido Viva Punta Arenas. En quinto lugar, el señor Jonathan Parra Chacón del Partido Frente Amplio. Y en sexto lugar, la señora Betania Seas Molina del Partido Acción Ciudadana. La primera ronda vamos a iniciar en este orden. La segunda ronda vamos a iniciar en el orden inverso, es decir, va a empezar la señora Betania y va a terminar el señor Mario Eduardo. Y la última ronda en el orden inicial. La primera pregunta para contestar es, ¿cuáles son sus principales propuestas para abordar los retos centrales del cantón? Empezamos. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar hoy presentes. Agradecerles a las autoridades de las universidades Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la UNED. Un saludo a mis compañeros y compañera candidata y un saludo muy cordial a todos los amigos, vecinos puntarenenses y demás personeros de universidades y instituciones que hoy nos acompañan. Bueno, en Punta Arenas hay muchos problemas y todos deben de ser prioritarios. No hay ni problemas grandes ni problemas pequeños. Sin embargo, debemos de tener claro que hay un orden que debemos de respetar para obtener resultados positivos. Hay que entender que nuestro planteamiento proviene de nuestro programa de gobierno y nuestro programa de gobierno atiende, como lo dicta el artículo 17 del Código Municipal, a un diagnóstico previo que está en los indicadores de las diferentes instituciones, que nos dice, tenemos que identificar primero los problemas para poder darle prioridad a nuestros planteamientos. Indistintamente, si es un tema nacional, en Punta Arenas nos está aquejando el desempleo. La modernización municipal es un tema también prioritario que debemos de atender, al igual que el ordenamiento territorial y la infraestructura. En este sentido, quiero decirles que un municipio, para poder exteriorizar sus proyectos al cantón, debe ser un municipio moderno y eficiente. Por eso es nuestra primera prioridad en nuestra administración, la modernización municipal. Esto implica no sólo la reestructuración del municipio al interno, sino que también todos ustedes puntarenenses conocen el grandísimo problema que tiene la municipalidad, que no contamos con un edificio municipal y de allí que una prioridad debe ser también la creación, no del edificio municipal, sino de los edificios municipales. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, definitivamente, el gobierno municipal actualmente es un gobierno que no tiene deudas, que tiene la capacidad de asumir una deuda y debe ser prioritario. La modernización del municipio, la creación de los edificios municipales deben de ser prioritarios, porque tenemos que tener la capacidad de tener una institución que atienda de forma oportuna los problemas de Cantón. Debemos de crear plataformas tecnológicas que reduzcan los trámites y el tiempo de los trámites, que eso va a incidir en nuestra segunda prioridad, que es la generación de fuentes de empleo. Tenemos que lograr también crear un ambiente sano en el sentido laboral, en donde el trabajador municipal, que es la base del municipio, tenga la capacidad de producción necesaria al ritmo que queremos impulsar. De esta manera, nuestra primera prioridad para atender es el tema de la modernización municipal, creando una municipalidad moderna y eficiente, capaz de lograr de forma oportuna y ejecutar los proyectos que posteriormente debemos de impulsar. La generación de fuentes de empleo definitivamente debe ser una necesidad. A pesar de que la política de empleo ha sido siempre responsabilidad de los gobiernos centrales, en el nuevo municipio tenemos que tener un alcalde empoderado, capaz a través de las gestiones y acciones municipales propiciar los ambientes adecuados para la atracción de inversión que venga a generar empleo en Punta Arenas. Me parece que un cantón próspero es la forma más fácil de desarrollarlo y eso se logra a través de empleo. Esto, con el tema de la modernización, nos va a permitir crear un ambiente más propicio para la inversionista, ya que en este momento, lamentablemente, tenemos problemas a la hora de que un inversionista viene a Punta Arenas. El tema de nuestra estructura, el ordenamiento territorial es importantísimo, es vital. Los planes reguladores de los distritos de la zona norte, de la península y de las islas es necesario para darle seguridad jurídica, no sólo a los habitantes, sino también a los inversionistas y esto también viene a incidir en el posicionamiento de inversión a Punta Arenas. En el tema de la estructura, definitivamente, los caminos, las calles, es una atención prioritaria y que actualmente tenemos una municipalidad que es eficiente en ese tema. Somos un municipio que es eficiente en la creación y en la elaboración de proyectos viales, en la construcción de puentes y me parece que este también es un tema prioritario en la nueva municipalidad, en donde a través de la compra de maquinaria e impulsando obra propia de la municipalidad, podemos tener mejores condiciones en infraestructura y en carreteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Freddy Gerardo Rodríguez del Partido de los Trabajadores. Buenas tardes, respetable público y señores autoridades universitarias por este espacio que nos permite a nosotros poder exponerles nuestro pensamiento como candidatos y futuros alcaldes de este cantón. En cuanto a mi partido, nosotros estamos completamente seguros de que la primera gestión que tenemos que hacer es una reestructuración a lo interno de la municipalidad, porque esta municipalidad es inoperante, tan inoperante es así que según datos de la Contraloría General de la República, de los 6.656 millones que tiene de presupuesto, sin meter los 2.000 millones que tienen los consejos de distrito, los cuatro consejos de distrito que no están aquí, ha dejado de cobrar el 50%. que la inversión que hace por habitante en este cantón es única y exclusivamente de 57.330 colones por habitante anual. Tenemos también que aquí este no no ejecutan siquiera los proyectos, no se ejecutan. La municipalidad para nosotros debe ser una institución de cara a las comunidades, no que las comunidades tengan que venir a rogar, a rogarnos qué debemos hacer por ella. Somos nosotros los que tenemos que ir junto a ellos a hacer los presupuestos y a ver qué necesidades podemos atender. Para eso la municipalidad tiene la más alta una de las más altas tasas de cobro. Aquí hay un montón de dinero que ya está para prescribir. Los responsables la gestión municipal que han hecho de que esto prescriba. No han hecho uso ninguno de los regidores. Lástima que aquí hay dos candidatos que son corresponsables también de esta situación y hoy no están acá. Razones ellos las tendrán. Resulta que en este campo no se cobra y se deja perder el dinero. Inversiones no se hacen porque ese dinero está y la mayor deuda de esta municipalidad y de las del país viene siendo bienes inmuebles y viene siendo también desechos sólidos y patentes. Aquí no se están cobrando. No se cobra nada. Hablamos de que vamos a hacer trabajo para los planes reguladores. ¿Cuánto tienen, cuánto tenemos de escuchar esto? Y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el clientelismo político. No, metámosle mano a esto, metámosle ya. y esto tiene que estar involucrado las comunidades directamente con nosotros. En el programa nuestro, las comunidades van a tener la oportunidad desde su distrito junto con el alcalde de llevar a cabo los presupuestos para que se lleven a cabo, valga la redundancia, los programas adecuados. Eso es un compromiso, ese va a ser nuestro trabajo y ahí va a estar empeñado desde nuestra gestión el controlar esta situación. Por otro lado, en la zona marítima terrestre, de esos 3.000 millones y restos que se están perdiendo, ¿no creen ustedes que ya podíamos haber ordenado toda esta situación en la zona marítima terrestre? Si es más fácil invertir esa plata para un año después, que están los planes reguladores, ya en firmeza, cobrar sus impuestos y devolver sus las comunidades con obras de infraestructura pública que nos están dando. Esto es responsabilidad absoluta de la gestión mala que ha llevado a cabo. No esta municipalidad, ya viene arrastrándose, claro que se ha empeorado en esta administración. Este, ¿con eso queda? tiene la palabra el señor Maynor Orando del PASO. Buenas tardes señores presentes, señores compañeros para la alcaldía de Punta Arenas, darle las gracias a los miembros de la universidad por invitarnos. Nosotros, la propuesta de nosotros está basada, como le he dicho, muchos nosotros no estamos enfocados en prometer, nosotros lo que queremos es cumplir las leyes, todas las leyes que sean, que no se han cumplido, dicho sea de paso. Y el primer paso que vamos a dar es, si Dios quiere, llegamos a la alcaldía, nos estamos enfocando en turismo, nosotros si Dios quiere, vamos a, como porteños, que somos originales, estamos enfocados en recuperar Punta Arenas, se dijo Punta Arenas por siempre, ese siempre no lo hemos visto, estamos enfocados en lo que es turismo, porque ese Punta Arenas por siempre, sin hablar más de nadie, nos lo ha quitado, te digo, no me gusta hablar, pero hablar así, pero en realidad, la llegada de los cruceros nos ha quitado ese turismo, porque creímos que ese turismo de los cruceros iba para Punta Arenas, venía para Punta Arenas, íbamos a tener un montón de visitantes extranjeros en Punta Arenas, no somos ciegos, porque nos dejamos quitar ese turismo, si ese turismo era de Punta Arenas, si Dios quiere, estamos tratando de conformar lo que es turismo, que si la meseta central dice no vamos a Punta Arenas, porque Punta Arenas lo que es turismo es bonito, pero ahí hay mucha inseguridad, entonces, turismo lo vamos a vincular con seguridad, y en seguridad que se pretende, de crear la policía municipal, todos los puntarenenses hablan de eso, porque no se ha logrado hacer una policía municipal, porque no se ha conjuntado con la policía pública para tratar de por lo menos que los pocos turistas de San José que venían hace años que le decimos ahora se le seguimos diciendo ahora los trae que trae huevos todavía vienen todavía vienen porque traen sus comidas porque aquí todo es caro la gente de jacob dice que aquí es muy caro más barato en jacob señores lo hemos visto en la política lo hemos visto en el fútbol todos se lo quieren llevar de puntarenas ya se nos llevaron el muelle seguimos peleando con esparza porque se nos llevó el muelle entonces que tenemos que hacer nosotros vamos si Dios quiere a recuperar puntarenas por siempre como lo vamos a hacer si Dios quiere con la ayuda de ustedes me disculpan no soy muy diestro en hablar pero lo que quiero hablar es lo que tengo en mi corazón necesitamos yo o los compañeros que queden quiero quedar pero Dios quiera que quede una mujer si Dios quiere ya leí la adhesión a muchas gracias compañeros tiene la palabra Jesús Abel Manzanares de Viva Punta Arenas Buenas tardes compañeros compañeras de mesa principal autoridades de universidad costa rica unet público en general en nuestra propuesta del partido de Punta Arenas lo que tenemos que hacer primero es fortalecer lo que es la municipalidad tiene que ser una municipalidad donde verdaderamente se dé un desarrollo que sea para desarrollar el cantón y no como viene siendo una municipalidad que es clientelista porque clientelista porque todo el presupuesto que se utiliza es para contratar amigos para contratar familia eso no puede ser no es posible que seis mil y restos millones de colones se utilicen únicamente para desarrollar amistades mientras el pueblo perece eso no puede ser y aquí yo creo que el pueblo está y debemos hablar las cosas claras y debemos hablar con su nombre la Contraloría General de la República dice que dos mil seiscientos sesenta y dos millones de colones se perdieron se perdieron porque simple y sencillamente la municipalidad no tiene un control de lo que compra ni el servicio que da entonces no es posible que estos dineros no se sepa qué se hacen mientras el pueblo perece debemos de fortalecer una municipalidad en su parte administrativa tributaria ¿por qué? porque en esa administración tributaria es donde tiene que hacerse un registro de cuáles son los negocios que están inscritos y cuáles no están inscritos ¿esto por qué? porque si estamos hablando de desempleo lo primero que tenemos que proteger es al comerciante de la zona no es posible que hoy día usted va a Punta Arenas y puede ver todas esas calles llenas de vendedores que no son ni siquiera de aquí de Punta Arenas son personas que vienen de afuera no pagan impuestos no pagan ningún tipo de patente y se llevan el dinero que es de los puntarenenses debemos de fortalecer debemos de hacer un cambio en esta municipalidad también lo que es la parte de auditoría ¿por qué la parte de auditoría? porque también tiene que ver que los dineros se ejecuten como tienen que ser y no sigamos en la pérdida que se da de dineros que no se saben ni que se hacen después de ahí también para contrarrestar lo que es el desempleo se nos ha metido una filosofía siempre que tenemos que esperar que vengan empresas de afuera para poder desarrollar un cantón señoras y señores yo creo que aquí en puntarenas hay personas que tienen capacidad capacidad para desarrollar un negocio tienen talento y ese talento esa capacidad se está desperdiciando nuestros jóvenes si usted va y ve las cárceles están llenas de jóvenes pasa por una comunidad a las 10 de la mañana y hay un montón de jóvenes en las esquinas haciendo cosas que no deben de ser pero desgraciadamente también la municipalidad tenía un rubro en donde se daba un dinero para becas de estudiantes y hoy día ese dinero de becas de estudiantes no existe tampoco y si existe es únicamente a través de un préstamo que hacen y luego lo vuelven a cobrar entonces ¿dónde está la municipalidad que debe desarrollar un cantón? y para variar como dijo el compañero hace poco aquí hay personas que deberían de estar hoy y no están porque pertenecen a un consejo un consejo que es complaciente y no se debe ser complaciente se debe de pedir cuentas entonces tenemos una municipalidad en donde su administración y también su consejo son cómplices de todo lo que pasa al pueblo de todas las aventuras en cuanto decía a los jóvenes tenemos que articular lo que es la municipalidad con el gobierno central pero articularlo para que estas instituciones que manejan dineros verdaderamente lleguen a jóvenes y a grupos de personas que quieran desarrollar proyectos nunca nos va a venir un desarrollo de afuera nunca nos va a venir un desarrollo de arriba el desarrollo se gesta desde adentro desde adentro de adentro de las comunidades desde adentro de sus pueblos aquí tenemos gente capacitada pero ¿qué es lo que pasa? estos grupos estos jóvenes estas personas ni siquiera tienen la oportunidad debemos de buscar la oportunidad a estos jóvenes para que verdaderamente mediante esta articulación que debe de darse entre la municipalidad y algunas instituciones de gobierno central provoquen en los jóvenes un desarrollo recuerden hoy día lo que más prevalece en el comercio son los inventos gracias tiene la palabra Jonathan Pablo Chacón del partido Frente Amplio muchas gracias bienvenidos a todos y a todas las que están por acá que gusto ver caras conocidas agradables primero recordar que este es un espacio de participación ciudadana participación que hemos ido perdiendo justamente porque no se estimula creo creo yo que desde el gobierno local o el gobierno local que venga tiene que estimular justamente la participación ciudadana en eso es que estamos entrando nuestro plan de gobierno en la participación en el empoderamiento comunitario y creo yo y mi equipo de trabajo que deben haber tres acuerdos prioritarios para lo que es el cantón central de Punta Arenas y quisiera plantearlo aquí en la mesa el primero sería el hospital Monseñor Sanabria creo que el próximo gobierno local debe juntar fuerzas para promover la construcción del nuevo hospital Monseñor Sanabria tanto así que aquí estaba don William Barrantes por ahí lo estuve viendo don William y él estaba promoviendo la vez pasada lo de la zona económica especial y él decía que el primer requisito para la zona es tener un nuevo hospital entonces no podemos estar pensando en otra cosa si no tenemos un nuevo hospital lo segundo es la reestructuración de los carnavales es una vergüenza prácticamente una fiesta nacional se ha vuelto en un turno ya no no genera toda la riqueza y toda la participación y todo el empoderamiento del comercio local y tercero sería infraestructura y carreteras pero carreteras bien distribuidas verdad no solo los puentes allá en Coano o ciertos lugares específicos sino en todos los distritos yo tengo 15 años de entrar a Bellavista por cuestiones de trabajo y es la misma carretera nada más esas cosas creo que todos los candidatos y nuestra compañera candidata deberíamos coincidir en eso presentarles mi plan de trabajo así rápidamente en cuatro minutos bueno tres que me quedan eficiencia y gestión municipal ese sería el primer eje el segundo eje sería participación comunitaria y rendición de cuentas el tercer eje sería desarrollo económico sostenible el cuarto eje sería seguridad ambiental el quinto sería desarrollo humano salud, cultura y deporte y el sexto urbanismo e infraestructura creo que conforme vayan pasando las preguntas podré desarrollarlo un poco más pero sí decirles que este plan de gobierno no ha sido realizado por mi persona sino que hemos hecho comisiones con especialistas y en cada uno de esos temas los expertos se han reunido para hacer sus propuestas entonces sin temor a faltar al egocentrismo o algo así creo que llevamos un muy buen plan de gobierno y ojalá podamos presentarlo y reproducirlo con todos ustedes finalmente ya que me queda un poquito de tiempo decirles de que si logramos empoderar a la comunidad lograremos lo que es ese voto crítico no acrítico como decía el compañero vicerector y si se puede remover a un gobernante justamente no se han removido porque la comunidad no ha estado empoderada pero el mismo código municipal dice que si se puede remover un gobernante cosa que no tenemos en la presidencia pero aquí en los gobiernos locales si si lo podemos hacer creo que si la municipalidad hubiese promovido desde hace mucho tiempo el empoderamiento de la comunidad hace rato ciertos gobernantes que nos han venido gobernando valga la redundancia no estarían todavía sentados en la silla y finalmente el ordenamiento territorial me llama la atención que digan eso verdad porque este ha sido tan mal desarrollado que tenemos personas como en Isla Caballo que tienen 50 y resto de años de vivir en la isla y todavía no tienen ni agua ni luz y esas personas tanto de Isla Caballo como Isla Chira y todos los territorios costeros están viviendo un pesar porque ese plan regulador fue tan mal desarrollado que están en la situación de que los despojen de sus de sus tierras verdad no hubo una defensa hacia ellos eso entre muchos muchos temas lo de dejar de cobrar impuestos no son 50% son 57% somos la municipalidad que menos cobra impuestos a nivel nacional tenemos ese vergonzoso puesto número uno si lo podemos decir así este bueno pero como se le va a cobrar a una población que que no ve tangible no ve visible las diferentes este obras en ese aspecto muchas gracias y ahora tiene la palabra la señora Betania Seas del Partido Acción Ciudadana bueno buenas tardes a todos amigos y amigas compañeros de la mesa principal y compañeros también de las diferentes universidades que se encuentran hoy yo creo que esto es muy importante esos encuentros son muy sanos porque podemos demostrar y contarles un poco el trabajo que hemos realizado hasta la fecha quiero decirles que al igual que los compañeros definitivamente tienen mucha razón en lo que dicen y son muy acertados nosotros tenemos un equipo de trabajo el cual tomamos como base principal el informe el último informe especial de la Contraloría General de la República porque si creemos que nuestro trabajo debe ir de la mano con ese informe de hecho hemos estado leyendo y nos damos cuenta de que una de las razones por lo que la Municipalidad de Punta Arenas es tan mal calificada es porque los alcaldes presentan un plan de trabajo y cuando llegan a la Municipalidad a ejercerlo resulta que los cinco ejes que la Contraloría califica no son los ejes que los alcaldes llevan en sus programas o en sus proyectos entonces ¿qué sucede con esto? de que por supuesto no vamos a tener éxito en este punto entonces nosotros hemos establecido cinco ejes que creo que son ejes muy importantes y que ustedes deben conocer el primer eje dice ética y transparencia diálogo y igualdad de oportunidades para todas las personas nosotros creemos en el gobierno abierto un municipio abierto donde las personas puedan llegar y puedan conocer y manifestar qué es lo que necesitan los compañeros han hablado y hay que empoderar a los síndicos ¿por qué? porque si es cierto que hay presupuesto que no está ejecutado pero ¿qué pasa con nuestros síndicos? ¿será que los síndicos saben elaborar un proyecto? porque para mí es muy fácil que me digan bueno, hago un proyecto de hoy para mañana pero ¿cuál es la preparación que tienen nuestros síndicos para poder elaborar esos proyectos? yo creo que es importante que empoderemos esos síndicos que les enseñemos cómo elaborar un proyecto cómo elaborar y presentar y cuáles son las funciones que ellos tienen ante el Consejo Municipal muy importante lo que el compañero habla de las becas pero compañeros existe un reglamento y el reglamento y el código municipal dice que eso le corresponde a los síndicos ahora si el síndico no se empodera del trabajo que tiene que realizar que nos deja a los demás al Consejo para que hagan lo que quieran luego tenemos un segundo eje que dice gestión municipal eficiente ¿por qué creemos que debemos tener una gestión municipal eficiente? todos han hablado de lo mismo del inventario de lo que se pierde bueno pero ¿será que cómo está trabajando? ¿cómo estamos trabajando con el control interno? ¿será que conocemos lo que es el control interno y tenemos sistemas que nos estén garantizando que vamos a tener seguridad en lo que tenemos entonces si tenemos un municipio eficiente vamos a tener muchas garantías el tercer eje que tenemos es el desarrollo deportivo cultural y deportivo cultural y deportivo cultural yo creo y que es muy importante compañeros nosotros creemos que tenemos que hacer convenios con muchas instituciones vean los parques lo que es la parte cultural todo está abandonado en Punta Arenas usted pasa por los parques por todo lado y no hay un solo parquecito donde usted puede ir a jugar con sus nietos o sea tiene que ir a buscar un lugar privado donde usted puede estar entonces creemos que es uno de los aspectos importantes fortalecer todas esas áreas porque yo creo que es importante que ustedes conozcan cuál es nuestro plan no que conozcan lo que se está haciendo bien o no se está haciendo para eso vamos a tener cuatro años y yo creo que si ustedes nos dan el apoyo dentro de cuatro años o dentro de dos años estarán haciendo una evaluación y nos estarán diciendo bueno están cumpliendo o no están cumpliendo pero en este momento lo que tenemos que es dar a conocer qué es lo que nosotros como grupo de trabajo ofrecemos para Punta Arenas después tenemos otro eje que es el desarrollo económico social equilibrado eso creemos que hay que entrar en las personas que lleguen yo tengo mucha fe en este equipo de trabajo en cualquiera de los compañeros que llegue si me toca llegar a mí feliz y si no yo tengo fe que la gente que llegue los regidores que van a llegar esta vez a la municipalidad van a llegar empoderados y van a llegar por Punta Arenas porque Punta Arenas no aguanta cuatro años más de un mal gobierno de ninguno o sea Punta Arenas necesita un cambio y un compromiso de las personas que están aquí sentadas y de los regidores y por último tenemos un cinco eje que es el de gestión ambiental que creemos que es todas las necesidades que tenemos hablamos de que no se cobra eficientemente pero la gente nos dice en la calle ¿cómo van a cobrar si ni siquiera recogen la basura? no vean Doña Betania ese montón de basura ¿cómo nos van a cobrar? entonces tenemos que retomar ese tema gracias para esta segunda ronda entonces vamos a intervenir de manera inversa y la pregunta que se les ha hecho a los candidatos es ¿cuáles mecanismos de participación ciudadana pretenden implementar durante su gestión? empezamos con Betania Seas del Partido de Acción Ciudadana Bueno eso es muy importante lo que la compañera está esta pregunta porque nosotros si creemos que tenemos que definitivamente lo que hablaba anteriormente empoderar los consejos empoderar los síndicos todas esas personas que son nuestros representantes en las comunidades nosotros no podemos seguir ignorándolos hoy en esos días que he estado reuniéndome con diferentes grupos en las comunidades les pregunto ¿ustedes saben cuánto fue el presupuesto de este distrito no lo saben ustedes saben a quién se les repartió o cómo se hicieron los proyectos nadie lo sabe entonces yo creo que la comunicación en esto es importantísimo las reuniones que podamos realizar con las diferentes asociaciones de desarrollo con nuestros diferentes representantes comunales para eso son electos para eso votamos por ellos ellos conocen las necesidades de las zonas y conocen también otro aspecto que nosotros queremos creemos que se debe fundamental y se debe fortalecer en las visitas nuestras a las comunidades no es posible que solo salimos a buscar los votos cuando estamos en el tiempo de gobierno pero después se nos olvida y no volvemos a las comunidades nosotros estuvimos la semana pasada hace unos días en Arancibia y compañeros definitivamente hay que ponerse la mano en el corazón porque si usted se capea un hueco se va al guindo o sea no puede ser que nosotros tengamos olvidadas esas comunidades ¿cómo podemos salvaguardar eso? ¿cómo podemos eliminar eso? bueno visitando que el alcalde para eso tiene sus vicealcaldes ahí para que ellos le ayuden en la gestión de visitas a las comunidades que se empoderen de lo que están haciendo no podemos seguir diciendo o quitando la responsabilidad es que el alcalde tiene muchas cosas para eso el alcalde tiene un equipo de trabajo para eso el alcalde ha elaborado un plan de trabajo con un grupo de personas representantes de todos los gremios bueno me imagino así como lo hicimos nosotros con pescadores con educadores con diferentes sectores con turismo con las cámaras de turismo es muy importante escuchar ¿cómo escuchar a las cámaras? vean nosotros tenemos un problema serio y es que nosotros nosotros en este momento estamos siendo castigados por la prensa nacional la gente dice bueno Punta Arenas si usted va así se puede quedar ahí porque eso se va a inundar va a pasar esto y lo otro es una situación si nosotros tenemos una coordinación con lo que son las cámaras nosotros podemos coordinar para que ellos nos ayuden en ese trabajo que se va a realizar para que nos mejoremos la imagen de Punta Arenas no puede ser que la gente en Punta Arenas diga o la gente en San José diga que Punta Arenas es una ciudad sucia la comunicación pero tenemos que escuchar tenemos que empoderar a esas personas para eso tenemos los representantes de las diferentes cámaras que está pasando que no abrimos necesitamos un municipio abierto donde nuestros regidores nuestros síndicos las asociaciones de desarrollo tengan participación ciudadana nosotros creemos mucho en la participación ciudadana creemos que eso es lo que nos puede dar el éxito el escuchar y creo que en este momento en la crisis que está Punta Arenas no importa el color político que usted sea lo importante es que usted quiera y ame su provincia que usted piense que Punta Arenas necesita un cambio que el cantón central es muy grande y los que andemos en ese momento nos damos cuenta hemos conocido toda la problemática de la provincia nos da pena claro cuando como cuando dijo el compañero cuando vamos a la isla de caballo y nos encontramos que no hay agua y cuando usted ve los niños que tienen que tomar agua de pozo y tienen que hervir uno dice Dios mío que ha pasado que ha pasado con Punta Arenas con tanto tiempo y no hemos escuchado a nuestras comunidades será que cuando llegan a la municipalidad sabe que nos dice la gente de caballo y de otros lugares que cuando llegan a hacer un planteamiento no los escuchan entonces tenemos que habilitar esa comunicación tenemos que abrir nuestras puertas del municipio para recibir toda esa información porque solo abriendo podemos darnos cuenta que es lo que Punta Arenas necesita muchas gracias ahora Jonathan Parra del partido Frente Amplio bueno muchas gracias comentarles que cada vez que nuestro equipo de trabajo y mi persona vamos a visitar una comunidad prácticamente que no nos dejan hablar porque lo que hacemos es la primera hora escuchar y escuchar y escuchar y escuchar creo yo que la comunidad tiene una gran necesidad de participar entonces esa estimulación va a ser relativamente fácil es cuestión de brindar los espacios y las herramientas para lograrlo eso es lo que nos está moviendo a nosotros el deseo de que la comunidad se organice que no se le tenga temor a buscar a buscar ese círculo virtuoso en el cual la comunidad presenta las ideas se analizan se votan por consejo y logramos gestionar de una manera más eficiente específicamente nuestro plan de gobierno nosotros llevamos cuatro propuestas específicas cuatro propuestas de acción la primera es la oficina de iniciativa popular y rendición de cuentas en esa oficina popular usted va a poder presentar algún proyecto ya sea que usted lo maneje con la vida del síndico o que usted en un grupo en una asociación de desarrollo lo presenta entonces de ahí será recibido y llevado a consejo para su valoración la rendición de cuentas es para que constantemente se esté explicando que vamos a hacer vamos a hacerlo de la mano de las TIC de las tecnologías de la comunicación posiblemente y querer transmitir el consejo municipal vía streaming o radio o hacer videos etcétera eso para rendir adecuadamente la gestión posteriormente haremos lo que son los consejos de gobierno distritales empoderar a la figura del síndico yo les apuesto a ustedes que van al distrito y le preguntan a algún poblador ¿quién es el síndico de acá? y nadie le va a responder nadie lo va a identificar nadie le va a poder decir si es tal persona y eso está tipificado por el código municipal en el código municipal señala que el síndico tiene que reunirse semanalmente en la escuela de la comunidad en el salón comunal o en alguna casa con debido acuerdo entonces todo eso se ha venido perdiendo ¿por qué? porque a los que nos han venido gobernando no les interesa que el pueblo se empodere y eso hay que lograrlo hay que fomentar ese empoderamiento de la comunidad posteriormente estamos tratando de presentar un presupuesto participativo en este presupuesto si ya está el proyecto anteriormente monitoreado ya sea por la oficina popular o por los síndicos entonces ese presupuesto se podrá designar efectivamente podremos llevarlo a cabo y de una manera específica le daríamos seguimiento justamente con la rendición de cuentas y finalmente estimular lo que es la auditoría ciudadana eso es algo básico que las personas así como participan sean fiscalizadores de que sus proyectos se van a realizar creemos en el poder de la gente creemos en la capacidad para gestionar proyectos creemos en todos esos aspectos por tanto nosotros queremos gobernar con la gente ahora bien también hemos tratado de ir más allá de dar representación a lugares que históricamente vienen abandonados por eso hablamos de Isla Caballo nosotros llevamos un síndico de Isla Caballo y llevamos candidatos y candidatas de las zonas de población más vulnerables lugares que históricamente han sido abandonados como Bellavista llevamos personas con discapacidad en nuestra papeleta llevamos mujeres no solo porque lo diga el código municipal sino mujeres empoderadas queremos un gobierno participativo un gobierno en que todos y todas se sientan representados ese es nuestro eje principal prácticamente esa va a ser nuestra lucha que esta comunidad sienta un respaldo en la municipalidad tanto así que hemos desarrollado un eslogan que se llama la munis of boss porque usted es la municipalidad si usted se involucra más con la municipalidad va a poder aportarle ese gobierno local y juntos podemos hacer crecer este proyecto muchas gracias tiene la palabra Jesús Abel Manzanares de Viva Punta Arenas si este llama mucho la atención cuando uno visita las comunidades yo tengo cerca de ocho años de interactuar con diferentes pueblos viendo sus necesidades nuestros compañeros también visitando lo que son algunos precarios algunas situaciones que se dan y lo que poderosamente encontramos es que las personas saben que tienen un problema pero no saben cómo resolverlo entonces resulta que muchas veces llegan algunos políticos y lo que hacen es manipular entonces manipulan al pobre pueblo y lo hacen esperar esperar y esperar y el pueblo nunca tiene soluciones en nuestro partido Viva Punta Arenas nosotros creemos que lo que se debe hacer es capacitar capacitar los pueblos capacitar grupos que conozcan verdaderamente cuáles son sus necesidades pero no solamente que las conozcan sino que sepan cuál es el respaldo que la ley les da y cuál es el alcance que ellos tienen para resolver porque no es posible que una comunidad lejana esté esperando a que un síndico o un político de aquí al centro de Punta Arenas le resuelva un problema que tal vez tiene allá en Arancibia pero que ellos organizados y conocedores bien de la ley y facultados pueden resolverlo debemos de capacitar como es posible que aquí en Barranca vamos un poquito más cerca iniciamos con la lucha en cuanto al río y hay mucha gente todavía hoy día que cree que el agua que se toma en Barranca el Roble Chacarita viene de Ojo de Agua no señores el agua que se toma ahí viene el río Barranca y un grupo nos hemos organizado para luchar porque ese río cada día está más devastado y llegamos al consejo municipal hicimos toda una exposición que ni siquiera nos dejaron hablar y lo único que dijo el presidente municipal que hoy no está aquí se admiró y dijo desconozco eso pero tampoco hizo nada entonces ¿cómo es posible que hablemos que vamos a capacitar síndicos y que vamos a mandar a los mismos que les corresponde defender el pueblo porque no actúan porque todo lo ven político nosotros debemos de capacitar a los pueblos debemos de capacitar a los grupos darle las herramientas para que cada uno se defienda después de eso también tenemos que formar una denuncia de cultura porque la gente hoy día no pone ninguna denuncia y no pone ninguna denuncia porque es amigo de Julano porque el otro se enoja o porque tal vez me matan y entonces hay un montón de problemas que no se resuelven hay mecanismos para que la gente pueda denunciar para que la gente defienda el entorno donde vive ¿cómo es posible que muchas veces yo que trabajo con proyectos de vivienda hacemos una excelente obra pero se echa a perder con el tiempo porque los mismos que llegan a vivir no denuncian entonces aparte de la capacitación que se da también se tiene que implementar lo que es una cultura de denuncia también se debe de pedir cuentas se debe de pedir cuentas porque muchas veces los mismos pueblos o nosotros como grupos organizados llegamos ponemos las denuncias y entonces resulta que los mismos que les corresponde dar soluciones son los mismos que entorpecen toda la investigación que se hace y también se debe fiscalizar ¿por qué se debe fiscalizar? porque nos hemos encontrado en el camino que muchas veces a los mismos que les toca resolver el problema son los mismos que están embarrados y utilizo la palabra embarrados por no decir que están con el clientelismo que están con lo que llamamos popularmente el chorizo aquí en Punta Arenas lo que es este el recurso hídrico de la angostura hacia la punta del barrio viene de los humedales Laguna Bonilla y ustedes han visto la lucha que hemos dado llegamos a una municipalidad que lo que dice es a nosotros no nos corresponde por Dios acaso no es la municipalidad la que tiene que ver por el desarrollo de sus comunidades acaso no es la municipalidad la que tiene que velar por todo el bien de una comunidad y si hablamos del recurso hídrico estamos hablando de salud por eso es que en el partido Viva Punta Arenas creemos en la capacitación de los grupos porque solamente los grupos organizados son los que pueden velar y resolver sus propios problemas nadie va a venir de afuera a resolver eficazmente y en el tiempo exacto un problema que se dé gracias tiene la palabra el señor Maynor Obando del PASO si compañeros nosotros estamos enfocados en lo que se llama reestructuración de ahí nos viene la reestructuración en cuanto a que cuando se presenta dichos problemas en las comunidades queremos llegar a la municipalidad a crear unas oficinas con los compañeros discapacitados estos compañeros están llevando unos cursos y bueno no están aquí porque creo que están en curso de bueno se me va el nombre de la bueno se me fue el nombre lo que queremos es que en esa en esa oficina nueva que la ley nos va a facultar crearla los compañeros síndicos regidores le lleven las quejas todas las quejas que hay en la en la provincia en la costa que son demasiadas me llueven me llueven quejas y aún sin estar en la alcaldía me llaman compañeros de la costa ya tenemos bastantes de Barranca me han llamado de que compañero está involucrado en eso y que les ayudemos nosotros lo que queremos es ayudarle al pueblo que el pueblo nos diga que es lo que tenemos que hacer para cambiarle la solución para cambiarle donde él vive como decía el compañero Manzanares estamos educándolos vamos a a crear más más cursos tenemos pensado bueno el compañero Roy él tiene ahí una propuesta muy bonita está estudiándola bien bien me gustaría a Dios primero lleguemos porque bueno todavía no se les puede decir pero hubiera que no sé si Dios quiere y él llega me gustaría que si el compañero estuviera al lado de ellos como les digo yo quiero llegar Roy tiene una una filosofía muy buena porque él es discapacitado entonces lo que estamos tratando es de agarrar toda esa toda esa todos esos muchachos muchachos jóvenes que quieren emprender quieren seguir estudiando quieren esforzarse por puntarenas tenemos que darles esa herramienta yo siempre he pensado de que de que infraestructura yo agarraría todo lo que es infraestructura para para ayudarles a esas personas discapacitadas que quieren venirse de Barranca en su silla de rueda eléctrica hasta puntarenas a trabajar a ayudarle al puerto a sobresalir por eso es que yo me me inscribí en este partido porque en realidad todo lo que ellos merecen todo lo que lo que se le puede dar de eso no se le puede dar liderando la municipalidad liderando este que te digo algún puesto para que ellos se defiendan para que ellos no se me nace me nace el compromiso de ayudarles estamos para ayudarles y ahí ahí va también este involucrado que te digo la persona adulta mayor queremos ayudarle a la persona adulta mayor construirle sus aceras para que ya hemos visto que estas personas son segundos y se caen por una acera mal hecha y ya se enferman entonces lo que queremos es servirle al pueblo a la persona con discapacidad y al adulto mayor muchas gracias tiene la palabra el señor Freddy Gerardo Rodríguez del partido de los trabajadores bueno este hacer discursos a veces es relativamente fácil dar cumplimiento a los compromisos es otra cosa que en el terreno de los hechos muchas veces no lo vemos siendo así en la gestión nuestra vamos como dije al principio a reorganizar a lo interno la municipalidad para ponerla al servicio de las comunidades y no que sea un centro de negocio como ha sido hasta este momento para solo firmar convenios con empresas privadas para que hagan la poca obra pública que se hace en la municipalidad de Punta Arenas también como dijimos antes tiene una inmensa tasa de impuestos que no se cobra vamos a hasta donde los permita el ordenamiento jurídico a cobrar pero también vamos a investigar por qué razones no se dio y si hay ahí algo que nos permita de conformidad con el artículo 173 perdón del código municipal lo aplicaremos en su momento tercero elaborar el presupuesto aquí hablan que hay que apoderar a los síndicos de los que estamos completamente seguros también hablan de que han ido a visitar las comunidades nosotros el plan de trabajo este lo hicimos con una comunidad no ocupamos técnico aunque los tenemos pero lo hicimos con una comunidad porque son ellos los que saben la necesidad real en cuarto la zona marítimo terrestre nuestro en nuestra administración será prioridad que esto se haga de forma inmediata de alguna manera buscaremos los recursos junto con el pueblo para que esto se dé no es posible seguir jugando con los intereses de estas comunidades de las que también orgullosamente soy parte porque ahí vivo yo en fuentes de empleo para nosotros está primero mantener y apoyar el sector agrícola allá donde me hablaban de Arancibia toda esa gente para que no tengan que entregar sus tierras y venirse para la ciudad también estamos haciendo esfuerzos para reformar la ley para que estos barcos camaroneros que se les venció la licencia de conformidad con la disposición de la sala constitucional puedan reformar o modificar esas lanchas o esos barcos y se vayan a pescar el atún que nos están robando porque la verdad que nos están robando y que venga para que sea procesado en este puerto y de empleo a tantos ciudadanos puntarese que tenemos este fuente de empleo bueno también vamos a proceder a fomentar la infraestructura pública y el mantenimiento de la que esté está actual buscaremos los recursos para mayor para construir guarderías infantiles para construir centros para este capacitar y orientar a la mujer agredida que en este como en este cantón según los datos son totalmente lamentables lo que está pasando también vamos a luchar para conseguir recursos para construir centros para las mujeres que trabajan que tengan un centro donde llegar a sus hijos en una guardería con todas las seguridades y las formalidades del caso y vamos a luchar también bueno tal vez porque ya soy parte de eso un centro para atención a los adultos mayores y un centro para orientar y capacitar junto con las instituciones del estado la problemática de la indigencia en este cantón por las razones que todos conocemos ese es nuestro trabajo en ese campo ¿cómo lo vamos a fiscalizar? bueno esto lo vamos a hacer con los vicealcaldes los vicealcaldes van a estar yendo a las comunidades y van a establecer un rol de reuniones junto con los concejales de esos distritos de esas comunidades y la comunidad para que no solamente hagan el presupuesto con nosotros sino para que también vigilen de que esos recursos lleguen en el momento adecuado y ¿cómo lo vamos a fiscalizar? bueno estas comunidades junto con los vicealcaldes van a estar rindiendo un informe al alcalde y al consejo municipal cada 45 días de los avances de cada una de esas actividades que se llevan a cabo pero esto lo es en la práctica es con las comunidades no haciendo el discurso aquí se habla de participación ciudadana y resulta que es en el discurso porque por ejemplo ejemplo hoy estábamos viendo un caso donde mañana van a presentar ya zonificaron todo el sector pesca y por otro lado un grupo de nosotros llevados por el ministerio de aguas y mares en Amun buscando lo mismo entonces ¿qué están haciendo? ¿qué es lo que están haciendo? ¿dan participación a las comunidades o no? no lo hacen desde la oficina desde el escritorio muchas gracias tiene la palabra el señor Mario Eduardo Rodríguez del partido de liberación nacional bueno en algo que definitivamente consigo con doña Betania es que no solo los puntarenenses los costarricenses ya estamos cansados de malos gobiernos gobiernos de improvisación en donde tienen inclusive que acudir a candidatos de otros partidos para que los representen porque no tienen estructura en ese sentido yo le quiero decir que liberación nacional tiene conocimiento y tiene estructura y no viene a escurrir el agua tibia diciendo que vamos a empoderar a los síndicos porque los síndicos de liberación nacional están empoderados aquí se viene a perfilar más grande los problemas de lo que son y dicen que Isla Caballo no tiene agua y dice que hay que empoderar a los síndicos pero no dicen que Jorge Diego Maña Leal síndico de liberación nacional presentó un recurso de amparo que le obligó a la IA le obligó a la IA a dotar de Isla Caballo de agua aquí vienen a hablar de que hay que empoderar a los síndicos pero no vemos a un Antonio Hernández de Barranca que está empoderado que en bicicleta y anda caminando que anda luchando por el distrito de Barranca no vemos una María Elena en Monteverde que es presidenta del consejo municipal y que allá está haciendo grandes obras en Monteverde vea la participación ciudadana es definitivamente importante los grandes problemas de Punta Arenas se resuelven con el consenso obviamente un consenso político pero también un consenso comunal y esta participación no se está buscando ya se está dando hablamos de los caminos hablamos de las calles que don Jonathan Parra parece que cuando va a visitar no se fija en las cosas que está haciendo la municipalidad de Punta Arenas hablemos de los comités de caminos hablemos del comité de caminos de Sardinal que en conjunto con la municipalidad de Punta Arenas hicieron una loza de concreto impresionante en la comunidad de Sardinal y esto es parte de la participación hablemos también de los comités distritales de deportes en donde han logrado proyectos importantes como la iluminación de la cancha de Abangaritos en conjunto con el ICODER bueno usted es partícipe también de las cosas que no están saliendo muy bien en la municipalidad señor yo creo que aquí venimos a que nos respeten yo creo que aquí es muy fácil venir y hacer un cúmulo y señalar la problemática de la municipalidad la municipalidad no es perfecta ah como no es perfecto tampoco un gobierno central que prometió un cambio que no se ve y sin embargo están ahí y tienen todos tenemos nuestro derecho pero aquí venimos a presentar propuestas no señalar problemas eso es muy fácil señores la participación ciudadana es una prioridad para liberación nacional aquí venimos a decirles señores que aparte de los esfuerzos de los comités que ya están tenemos representación comunitaria y ciudadana a través de asociaciones de desarrollo casi de 500 millones en subsidios por desempleo a través de asociaciones de desarrollo se han trabajado y han tenido resultados exitosísimos en muchas comunidades lo que pasa es que desgraciadamente la oferta política aquí está en rebuscar lo malo y nunca señalar lo bueno pues bueno les digo en la participación ciudadana y en la rendición de cuentas que es muy importante nuestra propuesta es muy sencilla fortalecimiento de todos los comités es impresionante ver allá está don Julio Guerrero que es miembro de la Junta Vidal y él puede decirlo claramente la participación que se tiene con las comunidades y la respuesta que la unidad técnica de la Junta Vidal está dando en las comunidades en este momento hay ocho diferentes distritos que están siendo impactados en la municipalidad liberacionista se atienden a todo tipo de grupos organizados y se les da respuesta y se les da una respuesta positiva definitivamente también coincido en que es una lástima que cuando hablamos de participación aquí esté faltando gente que también tiene incidencia en atravesar proyectos importantes donde también la municipalidad está compuesta por un consejo municipal que desgraciadamente no articula como tiene que ser y ahí definitivamente si hay un clientelismo político señores la rendición de cuentas y la participación ciudadana a grandes rasgos ahora estamos en la era tecnológica la creación del canal web municipal y la creación de una plataforma de servicios al cliente es prioridad la última pregunta la vamos a seleccionar en este momento de aquellas presentadas por ustedes aquí qué solución propone para el problema de la suciedad de la playa en el distrito primero de Punta Arenas tiene la palabra el señor Mario Eduardo Rodríguez del partido de liberación nacional muy buena pregunta desgraciadamente esto es un problema que va más allá de la incidencia que tenga el municipio inclusive los mismos habitantes de Punta Arenas esto raíz que es un problema nacional que es de la municipalidad tenemos que alzar la voz las municipalidades costeras debemos de alzar la voz porque aquí aquí hay muchachos y personal que día a día se desempeña y deja alma vida y corazón en esa playa y lamentablemente terminan de trabajar y viene una marea y se ensucia nuevamente esta municipalidad las dos administraciones liberacionistas han invertido en la limpieza de la playa una gran cantidad de recursos sin embargo al inicio de la actual administración se presentó una iniciativa al consejo municipal que pienso retomarla que era la compra de una maquinaria especializada para la limpieza de la playa la limpieza mecanizada es una solución y esto es importante no estamos diciendo que vamos a suplantar a ningún empleado porque ellos son un músculo de la municipalidad de Punta Arenas vamos a decir que vamos a brindar mayor cobertura vamos a decir que vamos a tener más limpia la zona peatonal de Punta Arenas en la playa les digo en este sentido tenemos que tener una visión más amplia hay elementos tecnológicos y avances ingenieriles que nos permiten hacer el trabajo de forma más eficiente y hacerlo con mayor impacto definitivamente este es un tema que inclusive lamentablemente muchos miembros y gente que tiene partidos que tienen representación en el actual consejo municipal han visto este tipo de inversión no como lo que es una inversión sino como un gasto y esto es lamentable todo el dinero que vayamos a depositar sobre la playa de Punta Arenas es una inversión prioritaria y no es un gasto como muchas veces y esto no se lo estoy diciendo yo podemos ir a pedir las actas y ya nos cuenta que la mayoría de los partidos aquí presentes que tienen representación en el actual consejo municipal han pensado en que la playa es un gasto en que la playa es un lastre definitivamente debemos impulsar además a propósito del tema de la participación debemos impulsar la participación de grupos organizados de asociaciones de desarrollo que quieran venir recientemente a través de una gestión triangulada entre la empresa privada la municipalidad de Punta Arenas y la cámara de turismo en los pasados aviones inclusive estudiantes universitarios de la universidad de Costa Rica colaboraron en la limpieza de la playa esto también hay que promoverlo y hay que hacer conciencia y también tenemos de hacer un esfuerzo a nivel legislativo porque definitivamente tenemos que presentar una legislación que articule fondos de los gobiernos de la meseta central que vengan a darle un poquito de recursos para el problema que ellos nos están trayendo el río Tárcoles trae la mayor cantidad de basura plástica y a través del río Tempisque trae la cantidad de palizadas que a veces ni siquiera con los bajos se pueden levantar y lamentablemente como le digo esto también tiene que ver con un cambio de actitud en que los puntarenenses y las autoridades y los miembros del consejo municipal no le atraviesen el caballo a un alcalde que quiera hacer las cosas de forma moderna y de forma oportuna miren señores en el distrito primero y en el área urbana de Punta Arenas la playa es uno de nuestros principales recursos y desde esa perspectiva tenemos que tratarla como la herramienta turística que es y debemos de atender la prioritariamente muchas gracias señor Freddy Gerardo Rodríguez del partido de los trabajadores bueno con relación a la desechos sólidos en este caso muy sólidos porque son madera nosotros tenemos otra forma de ver la situación creemos que la solución está en aplicar la ley 88-39 que permite hacer convenios con las comunidades que reciclan que hacen labor de eso para capacitarles abrirles espacios construirles lugares para que puedan transformar esa basura en algo positivo para la sociedad costarricense estamos muy claros y muy pero muy sabida la ciudadanía costarricense que toda la basura no es lo que se dice es cuestión de tratar para eso nosotros creemos que esa madera que a muchos no se antes preguntaba yo sabía hace un tiempo que se la regalaban al ingenio palmar ahora está ahí pero esa madera mucha es utilizable otra puede ser convertida en aprecho para producir abono orgánico y dejar de contaminar con los abonos químicos en las este plantaciones que hoy están explotando entonces esto le pertenece a nuestro pueblo y ahí va a estar el alcalde y el equipo nuestro haciendo ese esfuerzo por lograr que sean las comunidades las que tengan acceso a ello y con eso también creamos alguna fuente de empleo en este momento en este momento está haciendo un estudio en Costa de Pájaros el Instituto Tecnológico y una fundación privada que hemos pedido ayuda para eso se está haciendo un estudio técnico porque inclusive hay datos que del plástico podemos hacer baldosas para hacer acera donde no las tenemos entonces ahí hay material ahí hay labor es cuestión de que nosotros lo hagamos junto con las comunidades no creo que este tengamos que esperar o que esto es nuevo no estoy viejo nunca se le ha puesto la mano donde debe ponerse estoy también de acuerdo en el caso de que hay que hacer algo con además municipalidades porque no es posible que todo el tiempo estemos limpiando nosotros y la capital ensuciándolo debe de pagarse por el daño ambiental cada municipalidad que ensucia y que nosotros hacemos la limpieza eso sí debe hacerse en el caso este de los desechos sólidos vea es lamentable es lamentable que en la comunidad de Costepájaros hubo que presentar un recurso para que nos botaran la basura es lamentable que la sala condenara al consejo municipal a darnos un local para copio y a esta hora la municipalidad no ha querido cumplirlo ¿por qué? porque no son los dirigentes políticos que mantienen ahí ¿cómo? manteniendo el clientelismo eso que llaman que ahora más adelante vamos a hablar aquí el gobierno actual decía que el clientelismo político se daba en la campaña anterior nacional porque el IMA repartía fondos yo presenté un recurso de amparo electoral por eso pues resulta que no ha pasado ni cuatro años cuando ahora vienen hasta las dos de la mañana pescadores que son invitados por el IMA para darles una ayuda de 50 mil colones no es que yo me oponga a eso es que muchos de esa gente no lo necesitan no clasifican eso se llama ¿cómo? clientelismo político ¿o no? entonces eso tenemos que quitarlo aquí tiene que ser un asunto del cantón independientemente del que esté al frente del partido que esté al frente son ustedes los que tienen que resolver los problemas junto con el alcalde junto con los regidores no esperen que nosotros vayamos allá porque si seguimos con el discurso de que vamos y que vamos y que nunca llegamos gracias la señora Betania Seas del partido de Acción Ciudadana se tiene que retirar entonces quiero preguntarles a los candidatos si le pueden ceder el espacio para que ella haga la intervención ya entonces le doy la palabra a la señora Betania Seas del partido de Acción Ciudadana bueno yo creo que este aspecto bueno muchas gracias a mis compañeros por permitirme el espacio es que me comprometí con otro grupo y tengo que estar a las 6 de la tarde creo que es muy importante lo de la limpieza de la playa porque eso está ligado directamente al turismo si nosotros tenemos una playa limpia vamos a tener un turismo fluido en la región entonces es importante valorar este tema hace unos días no se me comentaban por ahí que la municipalidad tuvo ya una máquina para limpiar la playa pero que se le había dañado una pieza no sé si será cierto porque esa fue la información que me dieron unos empleados que estaban recolectando basura y que se había perdido una no sé se dañó y que al final no se sabe dónde está la máquina es parte yo creo que la maquinaria que necesitamos para limpiar en la playa es importantísima porque las personas limpian pero a profundidad muchas veces quedan botellas quedan latas que es importante que se limpie como debe ser nosotros creemos en los convenios interinstitucionales ustedes saben que el ministerio de trabajo paga para que las personas desarrollen proyectos en nuestra zona entonces consideramos que el enlace interinstitucional debe fortalecerse lo que es el CCCI fortalecerse ¿por qué? porque es la municipalidad la que tiene que hacer esos enlaces para que las diferentes organizaciones nos ayuden con esto es muy importante la limpieza pero definitivamente tenemos que coordinarla con las instituciones para que podamos tener presupuestos y la municipalidad no tenga que sacar esos dineros sino que simplemente dar las bolsas y lo que ocupamos para mantener limpia nuestra playa definitivamente tenemos que retomarlo algo que yo quiero que tomemos también en cuenta son la puesta de basureros yo no sé cuántos de ustedes han estado en la punta pero a veces estamos ahí en el faro y queremos botar algo y no hay basureros entonces debemos hacer convenios con las diferentes instituciones para y si hay fortalecer poner más porque es que muchas veces no dan abasto entonces cuando tenemos un punta de arena visitado por muchas personas debemos tener esa capacidad de estar sacando la basura creo que debemos coordinar con las diferentes instituciones hay trabajos comunales cuando yo estudiaba recuerdo aquí en la universidad de Costa Rica salíamos a hacer el trabajo comunal y teníamos que ir a poner basureros a pintar eso podemos retomarlo con las instituciones es parte de educar nuestra población yo creo que debemos fortalecer el reciclaje como decían los compañeros hay muchas mujeres con proyectos de reciclaje pero no tienen espacios donde tener lo que están reciclando entonces creo que la municipalidad debe volverse y apoyar a esas mujeres con esos proyectos mujeres y hombres que tienen esa clase de proyectos y nosotros creemos si tenemos la visión de un parque de reciclaje ojalá tener espacio decir bueno vamos a destinar este espacio para poder armar ahí un local donde la gente no solamente pueda reciclar pueda llevar su producto sino también hay muchos cursos que se realizan con el material que se recicla es importantísimo que las mujeres aprendan y los hombres y les puede servir como una forma como una forma de promocionarse y de ayudarse económicamente entonces yo creo que es cuestión de hacer convenios podemos buscar ayuda con los bancos con muchas instituciones que están de acuerdo en ayudarnos creo que lo que tiene que haber es un enlace entre la municipalidad y las diferentes instituciones para que podamos trabajar como debe ser creo que el trabajo en equipo es importantísimo creo que la labor que nosotros realizamos desde la municipalidad es una labor el alcalde de coordinación y cuando la coordinación está existe nosotros podemos salir beneficiados y el pueblo de Punta Arenas puede estar mejor y de verdad Punta Arenas merece estar mejor muchas gracias señor Maynor Obando del partido de accesibilidad sin exclusión si gracias señores señores me disculpan los compañeros pero nosotros ya estamos trabajando en eso ya tenemos una una señora que ella quiere el contrato de lo que es plástico tenemos el contacto con el señor del ingenio del palmar vamos a seguir ese convenio ese enlace estamos buscando la gente vieja queremos volver le repito al Punta Arenas por siempre por qué se ha dejado de hacer estas cosas a ellos les interesa que nosotros les llevemos la madera los palos ellos los ocupan si ustedes pasaran por ahí por donde ellos meten y queman todo ese pal herido me dieran la razón ahorita llevémosle ya no pareciera creíble pero ya tenemos ese contacto Dios primero vamos a ver donde no se puede volver atrás en lo que es la maquinaria que se perdió mucha gente sabe lo que pasó con esa maquinaria nosotros sabemos pero ¿por qué no la repararon? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? se fregó ¿quién la fregó? ¿por qué no la arreglaron? nos estaba sirviendo prestado regalado o lo que sea sirve ¿dónde está? que la estamos que la estamos ocupando vamos a buscarla porque yo tengo entendido que se fue por mal lado no yo no sirvo yo no sirvo para eso yo no sirvo para denunciar yo voy a trabajar por Punta Arenas yo voy a trabajar por Punta Arenas yo no vengo aquí yo no vengo aquí a pelear con nadie señores yo no vengo a pelear con nadie yo voy a hacer lo que tenemos pensado hacer yo no voy a pelear con ningún partido político ni con ningún compañero nosotros queremos no estoy criticando señora estoy diciendo que necesitamos recuperar todo lo perdido si ustedes quieren pelear agárrense entre ustedes mismos yo no quiero pleito muchas gracias Jesús Abel Manzanares del partido Viva Punta Arenas aló aló sí bien yo creo que estamos tirando trapos sucios aquí no va a resolver nada el pueblo quiere soluciones quiere propuestas ¿es así compañeras? bien ok la municipalidad tiene autonomía y es una autonomía que no utilizan se pueden hacer convenios con otras municipalidades entonces existen ok pero que se apliquen debidamente bueno para algunos casos hay para otros no veamos a ver este si tanto nos quejamos de la basura que viene por el río Tárcoles y otros otros ríos pues entonces que se hagan convenios con otras municipalidades en donde se les demuestre que verdaderamente los grupos de trabajo cuando se organizan con otras instituciones dan resultado y que ellos apliquen también en su zona este tipo de equipos de trabajo entonces estaríamos minimizando la basura que llega a Punta Arenas porque es cierto a veces la playa queda lindísima pero viene la marea y hasta ahí llegamos entonces otro factor bueno ahí se estarían atacando dos problemas que son problemas nacionales y quizás mundiales que es el desempleo y la basura dos problemas atacados dos matamos dos pájaros con una piedra ahora otro factor que también trae basura a Punta Arenas nuestras playas la gente de afuera llega y dice cochinos que son no los cochinos son ellos que traen la basura y la dejan en la playa entonces aquí hay que también hacer un tipo de conciencia al turista que viene de una u otra forma ya sea este personas vigilantes que lleguen no a oprimir sino a aconsejar rótulos bueno existen los basureros pero que problema usted llega a una parada y ve el basurero vacío y toda la basura afuera entonces es algo de cultura algo de educación y por ahí la gente es difícil pero no es imposible llegar y realizar el trabajo después este también se debe de tomar en cuenta el comercio el comercio que está por la zona en donde también ellos ellos colaboren por medio de algunas estrategias para mantener también los lugares donde ellos están bonitos me decía una una comerciante que ella quería sembrar unas matas y que no la dejaron bueno también tiene su razón posiblemente porque la ley 7600 no permite tampoco que obstaculicen las aceras entonces todo debe ser planificado todo se puede realizar después de ahí este también tenemos como es como decían los compañeros ya se cayeron todos si ya bueno decían los compañeros acerca de la materia prima que se recoge en la playa escucho que se dice agarramos vendemos regalamos nadie está para regalar nada ni siquiera los desechos que se recogen en la playa hoy día les decía desde el principio que el mundo se mueve a base de inventos la materia prima hoy día vale menos usted llega recoge una tonelada de plástico hoy se la pagan a un precio y entre un mes vale menos pero si usted ese producto llega lo elabora forma otro producto ya usted se defiende mejor y progresa también el cantón el lugar donde se recoge el desecho sólido por medio de estas estrategias por medio de estos trabajos aquellos lugares donde no recogen la basura y permiten que se venga tenga por seguro que el día de mañana más bien ellos la van a recoger y aquí en la playa no nos va a llegar basura como les dije la municipalidad debe hacer tipos de convenio donde también se instauren en estos lugares modelos de trabajo con algunos grupos que verdaderamente vayan a solucionar lo que son los problemas de basura y también lo que es desempleo recuerden cada vez la mano de obra vale menos pero si esa mano de obra usted la agarra y le pone un valor agregado el día de mañana va a valer más muchas gracias antes de continuar les recuerdo que aquí estamos para escuchar las propuestas de los candidatos para establecer diálogos mejor esperemos a terminar de escuchar las propuestas entonces tiene la palabra el señor Jonathan Parra del partido Frente Amplio muchas gracias propuestas pidieron para el tema de la basura es lamentable que todavía estemos en el tema de la recolección ya deberíamos estar avanzando en lo que es la reutilización la implementación otros temas que no deberían ser tan básicos como la recolección de la basura si una municipalidad tiene que trabajar eficientemente es en recoger la basura yo y mi grupo de trabajo manejamos tres propuestas la primera es un voluntariado fomentar la cultura del reciclaje mediante voluntariados en los jóvenes principalmente la segunda propuesta sería una cooperativa para lo que es el fomento del empleo y esta sería integrada por mujeres y la tercera propuesta es un convenio interinstitucional con el ministerio de justicia y paz para emplear a personas privadas de libertad que tienen la posibilidad de trabajar fuera de marcha en este caso no solo se utilizarían a las personas privadas de libertad para lo que es la limpieza de la playa sino para el gran problema que tenemos nosotros de basureros clandestinos yo les apuesto también que en cada una de sus comunidades usted tiene un basurero clandestino usted va subiendo bajando hacia Punta Arenas y se encuentra un basurero clandestino entonces todo ese tipo de cosas hay que entrarle y esas son nuestras tres propuestas ahora bien yo quisiera responderle brevemente a Mario que he dicho que ya se sabe mi nombre yo le digo una cosa Mario si usted llega a quedar como alcalde no dude ahí vamos a estar desde Frente Amplio facilitándole las cosas para el bien de Punta Arenas pero también vamos a estar fiscalizando que las cosas se realicen porque una cosa es una crítica y otra cosa es un señalamiento y aquí lo que yo he hecho es señalamiento nadie ha saltado a decir que eso es mentira mentira miente miente porque son señalamientos lo que pasa es que nuestra realidad comunitaria está tan mal que el solo hecho de hacer el señalamiento ya parece una crítica eso es lo que está pasando ahora yo si voy a si voy a hacer una crítica ya que usted me dijo que una cosa es un señalamiento y otra cosa es una crítica y esta la hago respaldada por nuestro compañero Vicente Chavarría que por allá anda que es el el candidato a ser primer regidor hablaba ayer con Vicente y él me decía de que ya hubo esa propuesta de hacer una cooperativa de mujeres y que su papá el actual alcalde municipal no llegó a un acuerdo con el señor Randall Chavarría para emplear o designar quienes iban a ser esas mujeres se pelearon ahí que tenían que ser 50 que 60 del PLN que 40 del PUS entonces no llegaron a un acuerdo y por el problema de siempre del clientelismo político no se dio esa cooperativa para emplear a las mujeres eso tenemos que eliminarlo totalmente tenemos que eliminarlo nosotros nosotros desde el Frente Amplio estamos totalmente conscientes que si llegamos a gobierno vamos a gobernar para todos y para todas no va a haber clientelismo político en nuestras filas vamos dirigidos a empoderar a la comunidad a fiscalizar a la comunidad a darle las herramientas para que hagan esa auditoría ciudadana una cosa es una crítica y otra cosa es un señalamiento lamentablemente como decía doña Betania que ya se fue cuatro años de un problema de gestión no lo va a aguantar Pontarenas cuatro años de un gobierno tan deplorable no lo va a aguantar Pontarenas hemos estado analizando las problemáticas y son problemáticas básicas de administración uno de administración casi que de generales de las universidades cuando van a administración son temas que tenemos que llegar ahí para justamente pasar de nivel promover una gestión en la cual vayamos de la mano de la comunidad lamentablemente el señalamiento parece crítica pero porque la realidad es muy lamentable gracias muchas gracias a los candidatos y a la candidata que se presentaron hoy aquí al debate hoy estaba representado el partido de liberación nacional el partido de los trabajadores el partido de accesibilidad sin exclusión el partido de acción ciudadana y el partido viva puntarenas además en este momento el partido de los trabajadores los dije todos todos los trabajadores y el de liberación nacional en este momento hay inscritos para la alcaldía 11 partidos políticos hoy aquí no pudieron estar el partido unidad social cristiana el partido movimiento libertario el partido nueva generación el partido renovación social cristiana y el partido integración nacional para que los ciudadanos y ciudadanas que están presentes también busquen esas propuestas y las puedan comparar con las que se presentaron aquí de nuevo agradecerles la presencia y la sede del pacífico de la universidad de costa rica tiene un refrigerio para los participantes entonces lo pueden retirar al final la pregunta del punto Gracias.